Encontramos aquí en Las Delicias, revisando uno de los puntos de control de verificación vehicular que en coordinación con la Policía Nacional Civil, a la que siempre le agradecemos el valioso apoyo que nos proporciona, estamos llevando a cabo junto con inspectores y gestores del Viceministerio de Transporte para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Tránsito en todos los conductores. En este lugar estamos revisando diferentes modos de transporte, transporte público, transporte de carga y transporte privado para verificar que todos circulen con sus documentos y que se cumpla en su totalidad con la normativa de tránsito. El objetivo de estos controles tiene varios objetivos, entre ellos garantizar por ejemplo el cumplimiento de las tarifas de acuerdo a la instrucción del presidente Bukele como una de las medidas económicas para garantizar la protección del bolsillo de los salvadoreños y de la misma manera también desalentar las malas prácticas en la conducción para buscar reducir la sinestralidad y garantizar el cumplimiento de la ley. Es importante, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el apoyo que tenemos de los medios de comunicación para continuar con este mensaje de aumento de la conciencia de los conductores para que se respete toda la normativa y se vayan eliminando malas prácticas que al final redunden en accidentes. Sabemos que elementos como elevar los límites de velocidad, conducir por encima de los límites permitidos, el tema de la distracción al conducir, el tema de usar el celular a la hora de manejar, son elementos que nos están causando siniestros en nuestras carreteras y están cobrándole la vida a los salvadoreños. Si bien este año afortunadamente diferentes esfuerzos que se han realizado en conjunto con la policía y con diferentes instituciones han tenido buenos efectos y nos han permitido que en este momento estemos con un 10% menos de incidentes totales registrados en nuestro país, a pesar del crecimiento vehicular sostenido que vamos teniendo año con año, todavía necesitamos ser más insistentes en este mensaje y todavía esperamos que los salvadoreños nos ayuden de mejor manera para controlar el tema de la siniestralidad. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra parte, vamos a seguir con estos controles durante todo el año insistiendo en el respeto, en la prudencia y en la necesidad que tienen los salvadoreños de manejar con precaución para hacer nuestra parte, para salvar vidas y les pedimos en ese sentido la colaboración a todos los salvadoreños también. ¡Gracias!